¿Qué es el horario de visita al hospital? Una hora al día, es decir, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, los martes, jueves y entonces los sábados de 2 a 3 y los domingos de 2 a 4. Es decir, el domingo es el único día que son dos horas de visita en el hospital. Eso es para todas las instituciones del país. Con la característica nuestra, por la situación de que aquí todos los días, por supuesto, nacen niños y existe la necesidad sentida de verlos, nosotros le incluimos ese horario que es para todo el hospital, que los lunes, miércoles y viernes, el papá pueda acceder en ese horario de 5 a 6 de la tarde a conocer a su hijo o a ver a su hijo que está aquí. Solo el papá o, en el caso de que no esté, un familiar ha llegado ahí a la parida que pudiera entrar en ese horario. El resto de los, solo para las paridas, es decir, para las salas de paridas. El resto de las salas sí se permanecen con el horario de martes, jueves, sábado y domingo, con el horario que le explicaba anteriormente, para visitar a las embarazadas o a las pacientes ginecológicas operadas y demás, como está establecido en el resto de los hospitales. Para las paridas, para las salas de paridas, que además es el bloque que estamos terminando y que va a permitir, por las posibilidades de seguridad que tenemos ahora y de flujo, de que solo entre ahí el papá o en su defecto, la persona que va a entrar para ver el neonato, el recién nacido y la parida en ese periodo de tiempo. Pero así es como estamos estableciendo el horario.